Por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy mi amor, por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy mi amor, por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, por quien eres tú. Te doy la gloria, por quien eres tú, 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 por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy mi amor, por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú. ¡Suscríbete al canal!